Nosotros nos quejamos mucho de nuestros partidos políticos y es cierto que al igual que en la mayoría del mundo no sirven para nada. Se han vuelto una asociación de malhechores. Pero les funciona, les funciona el negocio porque por alguna razón los dominicanos nos quejamos, nos quejamos y nos quejamos pero no los sacamos del medio y tenemos que proponernos quitar al que no nos funciona hasta que logremos un gobierno realmente que sirva. Sin embargo, nos manejamos con lo que tenemos. En ese sentido, vamos a estar hablando de los partidos políticos pero fundamentalmente de la convención del PRM, sus resultados y con el invitado que tengo vamos a ver qué nos dice, qué podemos aprender de este proceso porque no podemos ser indiferentes al quehacer político local porque ellos son los que al final nos gobiernan. Con nosotros está y al mismo tiempo le doy la bienvenida a mi amigo el señor Alfredo de la Cruz. Gracias. A ese de mi amigo y mi hermano. Hermano, bienvenido. Gracias, gracias. Aquí otra vez, por fin llegamos. Alfredo es muy particular porque Alfredo y yo tenemos una amistad de hermandad y nos compartimos información y debatimos temas y Alfredo es un politólogo aunque no tenga el título universitario un analista impresionante y un acucioso del dato y él sabe analizar y me ha pronosticado cosas que yo he visto. Entonces, Alfredo, en el contexto local ¿qué elección nos puede dar la convención del PRM? Una convención de 3.023.000 convocados donde hay un millón y algo de resultados que votaron y en el que el presidente Luis Abinader sale, como tú decías tiene que salir 90 a 10. Explícanos, ¿por qué después que nos digas qué elección nos da, qué aprendemos ¿por qué para ti era tan importante que sacar el 90 a 10? Gracias una vez más, Escalante, por invitarme aquí a Conexión Global. A tu casa. A mi casa, en este sábado, fin de semana. Mira, el proceso interno del Partido Revolucionario Moderno, PRM deja muchas lesiones, pero lo más importante es que la participación democrática parecería ser legitimar las candidaturas parecería ser, no, legitima las candidaturas porque de los principales partidos políticos tú agarras los tres principales partidos políticos y tal vez el proceso interno del PRM ha sido uno de los más democráticos si bien fue con un padrón cerrado pero sí fue bajo la supervisión de la Junta Central Electoral porque, como tú sabes, el proceso que llevó a cabo el Partido de la Liberación Dominicana la consulta, como ellos le llamaron fue un proceso que no fue vinculante no cuenta con la bendición, para decirlo así, de la Junta Central Electoral porque ese proceso se realizó fuera de los plazos electorales por tanto, Abel Martínez Durán el virtual candidato del Partido de la Liberación Dominicana no lo es ante la Junta Central Electoral bueno, se espera que en los próximos días en la próxima semana ellos hagan la proclamación pero mientras tanto no lo es porque eso ocurrió de espalda a la Junta Central Electoral y en el caso de la Fuerza del Pueblo que tiene como candidato presidencial al expresidente Leónel Fernández y líder de esa fuerza política no pasó por un proceso democrático fue también una proclamación en ese sentido viene a ser que el Partido Revolucionario Moderno amén de que tú le critiques algunas cosas hizo un proceso que nadie yo creo que ni ellos mismos contaban con que iba a ir esa cantidad de personas porque algunos analistas han criticado la idoneidad la idoneidad del proceso porque dicen que de un padrón de 3 millones de personas acudió un millón bueno, pero 3 millones 23 mil algo así sí, pero es que no es un proceso eso yo quería preguntarte si ese millón que es cuando tú divides es un 33% promedio de lo que están inscritos según el PRM ¿qué tan significativo pudiera ser? no, pero es tremendamente significativo porque los procesos internos de los partidos no llaman tanto la la atención a votar eso pensé y fíjate que el promedio de votación de atención en procesos nacionales ha sido aquí entre el 20 y el 30% y en las elecciones pasadas fue de un 44% tomando en consideración que era un una coyuntura muy especial pues estábamos en medio de la pandemia en medio del encierro todo eso por eso se disparó a esa a ese a ese porcentaje la más alta yo te interpreto y lo que nos está diciendo es que lo que ese millón 20 mil y pico de votantes nos dice es que aún el dominicano no es asiduo a apoyar convenciones bueno no solo debería ir más no pero no solo aquí eso es eso internacionalmente es que los procesos internos no tienen la misma la misma no le llama tanto la atención entonces una participación de un 33% es significativa tomando en consideración que en los procesos anteriores el PRM llevó 300 mil 300 mil y pico de personas a votar y obviamente un partido que está en el gobierno está al frente de la cosa pública pero que tanto puede crecer el 100% no aquí creció creció más pues yo tomo en cuenta 300 mil y pico de personas en el último setamen interno entonces estamos hablando que se multiplicó por más de 3 entonces hay que dejar de ser mezquino y hay que reconocer que realizaron un proceso bien organizado esa es una de las lecciones que nos dejan porque estábamos un poco preocupados porque recuerden que el PRDismo el PRMismo son una fuerza política muy parecida en términos de que es la misma base electoral al PLDismo entonces nosotros yo mismo estaba un poco pero dispuesto porque la experiencia que tenemos del PRD de donde sale el PRM es que no había manera de que se entendieran exacto con problemas sillazos si pero yo tengo yo tengo otra lectura yo tengo una lectura que es la siguiente yo pienso y ahí tendremos tendremos entonces que hablar de Guido Gómez Mazara y de Ramón el ingeniero Ramón Alburquerque yo pienso que es distinto la PRDización para decirlo de una manera presente en el PRM yo creo que es la que se pone de manifiesto en quienes votaron por Guido Gómez y quienes votaron por Ramón Alburquerque que vamos a hablar de Guido en un momento determinado lo que podría significar que el PRM se ha enriquecido de otras militancias y que lo que es los fluidos del PRD están muy bajos y eso explica el equilibrio que ha que ha habido entre los dos principales liderazgos de ese partido que son el expresidente Hipólito Mejía y el presidente Luis Abinader en este proceso el presidente Luis Abinader ha refrendado su condición de líder del partido pero ese equilibrio que han mantenido entre ellos ha mantenido la armonía en el partido entonces digo que Guido y Ramón que se mantuvieron siempre beligerantes y fíjate que no ocupan posiciones en el gobierno podríamos decir que ese cerca de 7-8% que ellos han sacado es esos efluvios del PRD que quedan dentro del PRM y que parecería estarse diferenciando porque en otras circunstancias como tú decías ahorita había sido violenta la primaria y no lo fueron fíjate que sobre todo tratándose de Guido que de alguna manera hubo otra muchas personas no le conoce tanto como para saber que Guido es un hombre con una capacidad intelectual impresionante y un dominio propio también impresionante que no iba a propiciar ningún tipo de situación incómoda que no fuera que se vote por él igual el ingeniero Ramón Albuquerque de quien yo creo que es un lujo para nuestro país tener una persona de la capacidad intelectual de los dos si pero en el caso del ingeniero Ramón Albuquerque lo que Guido sabemos sus dos tres intelectuales pero en el caso del ingeniero Ramón Albuquerque que es un polímata es un tipo que es tiene domina diferentes ámbitos del conocimiento de la ciencia un tipo que en cualquier país sería un lujo para nosotros es un lujo tenerlo de hecho yo no me explico como una persona como él está fuera de un gobierno independientemente de que sea de su partido el que sea porque es un tipo que por su capacidad científica engrandece cualquier espacio en DT pero volviendo de donde nos desviamos entonces hay que mostrar en este aspecto deja una enseñanza la unidad monolítica que presenta el PRM en esta parte ¿por qué? porque todos sabemos los ataques sistémicos que mantuvieron a lo largo de todos estos tres años de gobierno de tanto del ingeniero Ramón Alburquerque como del doctor Guido Gómez Mazara sin embargo pasado el certamen inmediatamente anunciaron que se integraban los trabajos de su partido e iban a trabajar por el partido en el próximo certamen electoral lo que muestra que el PRM a pesar de todos los escarceos que hubo anteriormente está unido bajo el liderazgo del presidente Luis Abinadel eso te iba a preguntar que si eso que tú me estás diciendo nos está diciendo lo que refleja es que el liderazgo de Abinadel se fortalece y él se mantiene ahora como el líder del PRM sí, sí porque definitivamente legitima su liderazgo no quiere decir que no hay otros líderes porque es imposible poner a un lado Hipólito Mejía el presidente Hipólito Mejía que es dueño de medio gobierno es imposible pero pero y de medio PRM siempre se sentía hasta este momento como que estaba supeditado el liderazgo de Luis Abinadel a Hipólito Mejía pero en este proceso ¿qué pasa? Luis Abinadel se ha legitimado y se ha mostrado como el líder que es y al ganar 90-10 dentro del partido eso le da legitimidad porque mira que es lo que pasa Escalante si Luis como presidente que busca la reelección alguno de los aspirantes a la candidatura presidencial del PRM había sacado por lo menos 20 o 25% significaba que Luis tenía un rechazo dentro del partido de ese 20 o ese 25% entonces le quitaba legitimidad para buscar la reelección porque ¿cómo tú puedes buscar la reelección de tu partido donde te adversa el 25% entonces por eso yo te decía que él estaba obligado a ganar 90-10 porque ¿qué es lo que pasa? O sea el 90-10 es que demuestra que como es una muestra y es relacionado con los miembros es más que el 900 mil que votó estamos hablando entonces que ese número los legitima como el líder del PRM claro y que va a buscar la reelección con legitimidad que su partido lo apoya pero hay que tener en cuenta algo que alguna persona cuando analizan esto minimizan la labor de Guido y la labor de Ramón Alburquer que no ellos hicieron una labor encomiable sobre todo bueno Guido tiene un 5.5 casi 6% casi un 6% que de hecho es lo que la ruta requiere para reconocerlo como partido mayoritario pero no solo eso sino que ante cualquier ahí viene el 28 y Alburquer que un 2.5 o sea que tampoco está mal y la señora Adelia Josefina Ortiz 1.5 1.6 mira que es lo que pasa porque todos nos estamos enfocando en el 24 pero estos liderazgos nuevos van a tener que competir para el 2028 donde acorde al ordenamiento jurídico electoral nuestro el presidente Luis Abinagel no va a poder presentarse por tanto el PRM va a estar abocado a buscar un nuevo candidato presidencial tiene que haber un relevo en el liderazgo que pasa Guido Gómez Mazara Ramón Alburquer que y Delia Josefina Ortiz están legitimados Guido tiene un casi un 6% frente a no cualquier no cualquier persona al líder del PRM al presidente de la república eso no es un número cualquiera ese casi 6% eso es mucho porque tú competiste con la principal figura de ese partido y en el poder y en su mejor momento y sacarte 5% y hay que decir algo ese 5.5% es a mano pelada claro de la historia del poder entonces por eso es con el poder sin embargo Abinader bregó con el poder y el poder es el poder yo no quiero decirlo tan así porque se vería como sería como ser un poco mezquino y de deslegitimarlo realmente él tiene el poder y tú no puedes quitarte lo que te da el poder pero y él legitimó su liderazgo ahora lo que estamos diciendo es que a pesar del 5.5 ese 5.5 legitima a Guido como uno de los líderes de ese partido de Ramón Albuquer de hecho es el segundo más votado entiende entonces en el 28 David Collado Carolina Mejía y todo el otro que surja Wellington hasta Yayo o cualquier otro que le interese que persiga tenga aspiraciones buscar la generatura presidencial tienen que chocarse con esas dos murallas que están ahí que están legitimados tú sabes entonces hay que ver eso hay que ver esa otra esa otra cara de la moneda a eso que me refiero que fue lo que esos líderes que tú acabas de mencionar que todo el mundo sabe que la mayoría quieren aspirar a la presidencia porque en este país desde que un ministro maneja un buen presupuesto el diablo le dice tú puedes ser presidente y a eso que se debe la mayoría de problemas en lo que ellos se meten bueno aquí ya lo dijo un político de la oposición hace unos años en un artículo que aquí el liderazgo está en sobrecitos y puestecitos entonces fíjate que tenemos un ejemplo en el PLD en el PLD tú tenías figuras con liderazgo yo quiero que tú me perdones yo no quiero desaprovechar lo del ejemplo del PLD vamos a pausa y volvemos en breve para que desarrolle eso que yo sé por donde tú vienes volvemos en breve decía Alfredo cuando nos fuimos a la pausa a propósito del análisis que estamos haciendo sobre la convención del PRM que es un hecha gente dejémonos de cosas que nos gusta mucho minimizar y razonar con ligereza eso es mucha gente mucha gente y que solamente esos 900 mil que votaron por él le garanticen que van a votar por él en las elecciones próximas ya tiene un buen colchón tú decías algo sobre el PLD sí, sí mira haciendo un paralelismo en el proceso del PRM y el arrojo de Guido y de Ramón y de Doña Delia Josefina iba a traer a colación el caso del PLD el PLD tenía figuras con liderazgo notados como Francisco Domínguez Brito Amarante Baré Margarita Cedeño y otros Andrés Navarro aspirantes Andrés y habían otros tantos estaba Radamés Segura había una cantera de aspirantes presidenciales con ciertos liderazgos pero cuando estuvieron junto Leonel y Damilo ellos se quedaron esperando la antorcha luego se fue Leonel quedó Damilo y ellos quedaron esperando la antorcha que Damilo le pasara sin embargo no fueron capaces de enfrentarse al líder y batallar su posición enfrentarlo tras su posición y hoy sus liderazgos están opacos estancos y no se sabe qué será de ellos mientras Damilo sigue ahí con el PLD controlado fíjense que en última instancia le dio la candidatura a un penco y luego ustedes ahora ven y ahora la tiene a ver la candidatura por la forma que fuera la tiene a ver pero esos liderazgos se quedaron estancos dicen en el caso en el caso del PRM pues también hay una cantera de aspirantes presidenciales pero no se atrevieron a enfrentar el liderazgo principal del presidente Luis Abinader sin embargo Guido Gómez Mazara Ramón Alburquerque y la señora Delia Josefina Ortiz si se atrevieron porque eso es sano participación de la práctica porque al contrario eso legitima a quienes participan hoy por hoy el presidente Luis Abinader está legitimado como candidato presidencial del PRM porque compitió en un proceso con otros contendientes y en el manejo del poder tú necesitas saber que otros pueden sustituirte eso te ayuda a equilibrarte eso te equilibra pero sobre todo que tú estás buscando que te revaliden y tú lo haces con legitimidad porque el 90% de tu partido 90-91 está de acuerdo contigo y quienes te adversaron el proceso interno inmediatamente pasó el proceso reconocieron su derrota y se sumaron a la causa entonces tú tienes un partido monolítico esa es la diferencia pero hoy como decíamos momentos atrás esas tres personas tienen una legitimidad en sus pretensiones dentro del partido porque compitieron con la máxima figura del partido no ganaron pero obtuvieron legitimidad pero no perdieron porque obtuvieron algo que no tenía exacto y en política el trabajo político no se pierde sino que se acumula al 28 y ellos picaron adelante y el presidente Luis Abinader que tiene bueno tiene la legitimidad que da haber participado en un certamen donde el 90% 91% de los participantes dijeron yo confío en ti y quiero que tú sigas dirigiendo los detinos de la nación entonces como tú planteabas si ese 90% que es cerca de 700 mil y pico de personas u 800 mil personas que votaron por ti te repiten el ejercicio en las elecciones de mayo del próximo año pues tú te faltan menos votos para irte bueno es muy poco probable que esa gente deje de votar definitivamente porque porque de los que no fueron que hay ahora que trabajarlo conquistarlo de hecho hubo unos 40 mil fueron que dije en blanco esa gente hay que ver que por qué no pero es mejor porque ese es un campo para trabajarlo entonces ante un escenario como el actual donde tú tienes en la oposición una una alianza opositora rescate RD que no parece arrancar tú tienes porque precisamente la conformación de esa alianza es errática tú tienes que los elementos integrantes los tres actores principales PLD Fuerza del Pueblo y PRM tienen que buscar votos a modo independiente a tres bandas pues que hace eso eso favorece la oferta del PRM y Luis Sabinadel porque mientras el PRM está monolítico sobre el liderazgo de Luis Sabinadel la alianza opositora tiene que venirse a tres bandas o sea que también la convención definió el candidato del PRM que aunque sabíamos que era Luis y que lo dijo pero no se había institucionalizado lo lo institucionalizó y le dio solidez solidez hizo una especie de unión monolítica en el partido entonces mientras la oposición en la alianza se divide a tres bandas para buscar votos Luis se une porque fíjate fíjate que ese es uno de los de los es uno de los asuntos erráticos de la alianza la alianza ellos tienen que buscar votos por su parte para que quede en primer lugar de los tres va a recibir el apoyo de los otros dos pero si Luis se va en primera vuelta de que te sirve haber quedado en segundo lugar entonces es un error de enfoque la alianza parte con un enfoque errático porque al dividir a tres bandas el voto opositor Luis va cómodo y al final lo que ellos están realmente demostrando es que no es verdad que ellos están tan unidos pero claro que no aunque ellos lo digan ellos creen quizás que todos los dominicanos son igual de manipulables y no es así hay dominicanos manipulables pero hay dominicanos que no somos manipulables y por la manera en que ellos están manejándose es evidente que no es verdad que están de acuerdo no pero mira 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 que esto es interesante y porque esa alianza es imposible en un proceso de esta naturaleza donde la oposición se une deberían mantener una alianza monolítica con candidaturas comunes para poder enfrentar al sector oficialista entonces esa alianza monolítica es imposible porque ¿qué pasa? ahora mismo esa alianza monolítica es imposible y es la que tiene que existir bueno fíjate eso es tan así que es imposible que ahora mismo Roberto Rosario quien coordina de la fuerza del pueblo los asuntos de alianzas ha propuesto a los tres partidos políticos que conforman la alianza opositora que vayan comunes en 20 senadurías adicionales y en 40 municipios que completarían 23 senadurías y 146 municipios para alcaldías pero ¿qué pasa? esto usted está diciendo que incluso el mismo Roberto hablaba eso usted está diciendo que su número no le están dando exacto el mismo Roberto Rosario lo decía él decía que estudios que ellos han hecho muestran que esa alianza como está no va a impactar sobre el PRM y su candidato Luis Sabinadel entonces pero mira que es lo que pasa hay otras cosas más antiguas que hacen imposible e infuncionar la alianza por ejemplo en esta coyuntura si Danilo Medina endozara digo Danilo Medina porque todos sabemos que de acuerdo a la tradición del PLD el candidato presidencial es quien define lo de la alianza pero ¿qué pasa? como Abel Martínez no ha sido proclamado porque como dijimos previamente fue designado de espalda a los tiempos al cronograma podemos decir que técnicamente Abel Martínez es el candidato del PLD pero no oficialmente para la junta desde el punto de vista institucional vamos a decir que es candidato virtual como él no lo es quien está definiendo estas cosas en el PLD es Danilo Medina que es su presidente o vamos a decir el comité político pero el comité político el control lo tiene Danilo Medina y como Danilo Medina sabe lo que hay sabe no puede endosarle el partido a Leónel Fernández porque ¿qué pasa? entonces todo este pleito todo este enfrentamiento que ha habido históricamente Danilo estaría admitiendo que él no tenía razón y que Leónel sí tenía razón al final estaría entregando el partido a Leónel a la fuerza del pueblo y él sabe en términos históricos lo que eso significa eso significa que el PLDismo se volvería leonelismo por eso es que tú ves que Danilo Medina en estos días en las gordas de Nagua llamaba a sus militantes a que votaran por los candidatos municipales y por los candidatos legislativos y que votaran por su candidato presidencial en mayo no y dijo y dijo no se acuerda el pueblo pero dijo estamos hablando pero hay que votar por su PLD no lo dijo en las gordas de Nagua y allá dijo que él era el cobrador que él era el cobrador del PLD que él estaba cobrando pero entonces quiero traer eso a colación para que veamos por qué es imposible esta alianza favorecería en términos electorales y en todos los sentidos favorecería a la fuerza del pueblo pero ¿qué pasa? Abel Martínez el candidato presidencial virtual del PLD él sabe la situación real que hay en el mercado electoral los números que tiene el presidente Luis Abinadel y los números que tiene el expresidente Leonel Fernández y él sabe cuál es su posición en el mercado electoral pero el proyecto de Abel en realidad no es al 24 es al 28 si se endosara una alianza más amplia y más profunda hacia la fuerza del pueblo pues ¿qué pasa? el partido se le estaría endosando a Leonel Fernández y el proyecto de Abel Martínez no tendría cabida más allá del 24 pero también Danilo perdería lo único que le da razón de ser que es el control del PLD el control del PLD por tanto el PLD que le sirve de chaleco antibalas ya no estaría bajo su control y él no tendría razón de ser entonces por eso es imposible fíjate que te han nombrado varias características o varias situaciones que hacen imposible que la alianza opositora rescate RD pueda avanzar más allá donde ha ido ahora por ejemplo nuestro amigo Domingo Contreras ha planteado en el Distrito Nacional llevar a Yameca Milo como vicealcaldesa y que Omar Fernández sea el candidato a senador algo que va de la mano lo que plantea la fuerza del pueblo y que hay dentro del PLD personas como Francisco Javier García Amarante Baré que no ven esto con malos ojos porque tienen una posición parecida pero quien controla allí es Danilo y sabe o sea estas personas porque como te he dicho siempre Verde y Morado al final son todos PLDistas porque tienen la misma es la misma base de apoyo la misma base ideológica pero que pasa estas personas no tienen problema en pasar de uno a otro lado porque es un mismo están entre sus iguales pero vuelvo y te repito Danilo entonces quedaría como el perico en la estaca y a ver su proyecto presidencial al 28 desaparecería por lo menos en términos del PLD porque un PLD unido con la fuerza del pueblo forzosamente el candidato vendría a ser Leonel Fernández que el mismo no vendría a ser Leonel Fernández no que Leonel Fernández no le va a dar su candidatura a nadie no pero que el mismo Danilo Medina lo dijo hace unos dos meses que según estudios de ello el 37% de los PLDistas veían a Leonel Fernández como su líder acuérdate que incluso lo dijo Charlie Mariotti también y algo natural porque cuántas veces fue Leonel presidente 20 años entonces hacer una alianza más profunda repartió 12 presupuestos bueno hacer una alianza más profunda en términos más amplios significaría endosarle el PLD a Leonel Fernández y hay algo que no has dicho explícitamente pero lo has dicho implícitamente la reforma como lo llamen ellos eso solamente depende de una sola cosa y es que Danilo y Leonel realmente se pongan de acuerdo no que estén usando mensajeros eso no es verdad eso no funciona porque esa ni Leonel va a hacer lo que digan ellos ni lo del PLD van a hacer lo que digan ellos es Leonel y Danilo y eso es casi imposible volvemos en breve Rosario Espinal escribió un artículo hace unos meses hacia atrás donde ella señala que ella observa las tres variables que permitieron que el PLD gobernara 20 años y estuviera estable y entre ellas están Danilo y Leonel porque los que se dividieron fueron Danilo y Leonel y ella dice que eso mismo ve paralelo en el PRM mientras Luis Abinader se mantenga el PRM unido y después de la convención ahora son más sólidos más unidos aunque hayan sus diferencias y sus roces pero están unidos por lo menos de cara a nosotros la economía está estable no hemos crecido tanto como en los gobiernos anteriores a la pandemia pero hemos crecido como de los países del mundo que ha crecido y esa unidad de la oposición no existe eso es palabrerío mire eso no existe yo dudo mucho que Danilo y Leonel lleguen a un acuerdo personal y dudo mucho ¿por qué? porque entienda esto si a menos si mire nada más que Leonel renuncia a la presidencia de 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 la fuerza del pueblo nada más si y usted cree que Leonel va a renunciar a la fuerza pero Leonel ha dado casi la vida por eso pero nada vamos a imaginarnos que si entonces Alfredo esas tres variables tú las compartes mira escalante yo yo como te digo esa la estamos viendo en el PRM si si lo que te quería decir es que yo las asumo porque precisamente en nuestro canal de youtube hemos los últimos meses hablado de eso y precisamente esas tres variables que son las que le han permitido que le permitieron al PLD el control de la cosa pública por 20 años 16 de ellos de manera ininterrumpida pues precisamente se dan ahora para darle el éxito a Luis Abinader y al PRM tomando en consideración que la la unión entre la oposición es prácticamente imposible porque Danilo como líder del PLD y y Leonel como líder de la fuerza del pueblo no confían el uno en el otro no confían ninguno porque ambos se han engañado a través del tiempo y eso hace imposible cualquier avenimiento cualquier gesto de confianza entre ellos porque por ejemplo Danilo Medina y el PLD necesitan el apoyo por ejemplo de la fuerza del pueblo en lo municipal que son las elecciones de febrero porque ahí está la fortaleza del PLD pero Leonel Fernández y la fuerza del pueblo necesitan el apoyo del PLD en mayo en las legislativas y en las presidenciales que ahí en la legislativa es que está la fortaleza de la fuerza del pueblo sin embargo Danilo Medina no tiene la confianza absoluta de que va a recibir el apoyo la fuerza del pueblo en febrero pero tampoco Leonel Fernández tiene la certeza de que va a recibir el apoyo del PLD en mayo porque si Leonel Fernández y la fuerza del pueblo apoyaran al PLD en febrero y resultase que salieran que salieran airoso con muchas de las candidaturas ganables entonces esto te dice que lo pone en posición delantera para en mayo quedar si no en primer lugar por lo menos en segundo lugar respecto del partido oficialista lo que automáticamente obligaría a la fuerza del pueblo al PRD a tener que apoyar la candidatura del PLD por tanto eso hace que sea un poco difícil esa unidad sobre todo en momentos como estos en que el presidente Luis Sabinader se levanta con la legitimidad que le da el proceso y creciendo y si que la principal encuesta lo marca lo más lo 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 indica marcando cercano a un 47 un 48% si tú tomas el la el universo de indecisos que la mayoría de la encuesta lo grafican cerca del 20% pues forzosamente tú si él te marca 47 48% entonces cercano al 48% los indecisos son de Abinader pero encima de eso tú tienes al partido revolucionario moderno que está trabajando en la conformación de un frente de 20 o 22 organizaciones políticas para conformar una alianza para avanzar a la para ganar en primera vuelta tratando de reeditar lo que hizo de alguna manera el entonces presidente Danilo Medina que se alzó con la mayor cantidad se ganó el 60% es el candidato que ha ganado con el mayor porcentaje entonces el PRM estaría tratando de reeditar eso y si tomamos en consideración que en el proceso pasado los partidos minoritarios sumaron más casi el 7% de los partidos emergentes hicieron cerca del 7% en las votaciones si estamos diciendo y si tú te fijas que históricamente el PLD siempre fue con una coalición de partidos emergentes en este caso no están con el PLD eso te dice a ti que esta coalición podría sacar entre 4 y 5% de los votos pero si tú coges el 45 47 48% de los indecisos tú podrías tener 3 o 4 puntos con un 47 y estos puntos tú tienes 51% entonces y hay algo que yo observo Alfredo en donde me muevo hay mucha gente disgustada con el PRM de esa gente que votó por el PRM eso es cierto pero es normal y es normal es humano pero esa gente o no va a votar pero esa gente oye lo que te voy a decir nunca votarían ni por Leonel ni por Abel nunca de hecho yo lo he medido y yo he escuchado esta frase de pudiera Luis Abinader haberlo hecho mejor y yo no estoy conforme pero le han preguntado delante de mi encuestadores por quien usted votaría y le dice yo preferiría votar por Luis no no porque hay un detalle y hay que tenerlo en cuenta la sociedad dominicana no sacó al PLD del poder por carecer de una obra de gobierno la sociedad dominicana sacó al PLD y sus dirigentes del poder fue precisamente por las denuncias de corrupción por la ostentación por la impunidad y por la dejadez fue eso y prefirieron darle el poder al PRM entonces hoy muchas de esas personas se sienten satisfechas de hecho yo conozco personas y voy a citar el nombre de uno aquí de Freco pero me atrevo a hacerlo porque mi amigo Alexander Acosta de Cotuí que no es PRMista pero él votó por Luis y va a votar otra vez por Luis porque él dice esa gente no va a votar por otra gente o no vota o votan por Luis pero ella la lógica es la misma que tú decías él dice yo no voy a votar por Leonel dice él no voy a votar por Abel dice él no estoy muy de acuerdo con alguna cosa del gobierno pero prefiero seguir con Luis pero prefiero votar por Luis dice él yo me he dado cuenta que es una tendencia yo dije bueno ayer vi una entrevista de una persona en un programa de eso de YouTube y le preguntaron ¿y tú vas a votar? y esa persona dijo no, lo mismo entonces ella dijo pero ¿sabes qué? si decido votar votó por Luis y le dijeron ¿y por qué? dice yo no voy a permitir que Leonel gane yo no voy a permitir que Danilo y Abel puedan tener el poder oye no, no eso es increíble de aquí aprovecho por mandar un saludo a mi gran amigo Alexander Acosta y que sin su permiso utilice el nombre aquí pero yo sé que él no tiene problema con eso porque eso lo dice públicamente en todos los canales de YouTube y esa es la situación entonces mira otro detalle importante que hay aquí aquí se ha dado una situación ahora mismo con relación aún al interés nacional ahora mismo la oposición dejó al gobierno solo con la crisis que se ha presentado con el vecino país de Haití ¿qué pasa? la fuerza del pueblo en la persona en la figura de Leonel Fernández su presidente y candidato presidencial se despachó diciendo que el gobierno de Luis Abinadel había agarrado este tema con tintes politiqueros y se apartaron de hecho vimos declaraciones del expresidente Leonel Fernández que decía que Haití no tenía la razón pero más que condenar a Haití condenaba al gobierno del presidente Luis Abinadel no quedaba claro si estaba defendiendo lo que sí quedaba claro era que estaba atacando el gobierno de Luis Abinadel siendo que en hechos cuando el interés nacional está en peligro está en juego pues se olvidan los colores partidarios y uno se une en pos de las autoridades nacionales para defender el interés nacional porque los proyectos particulares son eso el gran proyecto es el interés nacional el proyecto nacional entonces ¿qué pasa? la oposición se fue y dejó solo a Luis Abinadel y al PRM manejando esta situación de la crisis con el vecino Haití obviamente que esta es una situación que la sociedad dominicana lleva décadas demandando que se encare la situación con Haití de la mano de obra indocumentada del trasiego de indocumentados el abarrotamiento de los centros de los servicios principalmente de los centros de salud entonces en este momento ¿qué hace Abinadel? acordona un cordón de seguridad en la frontera se recrudecen las deportaciones denuncia internacionalmente que hay que reconocer al gobierno de Luis Abinadel una victoria diplomática que hizo lo que ninguno había hecho porque aunque la oposición no quiere reconocerlo en parte la aprobación de esa resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene que ver con la campaña sistémica que el presidente Luis Abinadel ha enalbolado cada vez que podía internacionalmente cada vez que podía soy testigo de que mi amigo Lugo Riz ha estado coordinando un equipo de no solo del partido de gobierno sino con dirigentes de la oposición donde está ahí Pelerín Castillo y otra gente que han estado en Norteamérica con las autoridades y legisladores de Estados Unidos y del Canadá y en esta semana pasada estuvieron en Centroamérica en el SICA y eso ha contribuido a ablandar la opinión que había sobre la República Americana fíjate que por primera vez nosotros no nos doblan el pulso porque siempre nos daban empujoncitos pero ahora producto de esa labor de esa campaña sistémica pues la cosa ha sido distinta entonces eso es reditúa cierto que eso es reditúa en términos políticos pero en términos electorales pero la oposición se salió y dejó solo al gobierno y en un momento en donde los dominicanos estamos preocupados no solo porque se cruzan de la frontera sino porque ya han comenzado a ser algunos no todos porque donde quiera hay malos y buenos pero los malos son malos por ejemplo el caso que pasó en Dejabón ahora tuvimos un caso en El Ceibo que se vincula unos vecinos haitianos en el caso de homicidio inclusive y eso es lo que nos enteramos entonces ya se ha convertido en algo que nos está dando temor y eso hace que un presidente por ejemplo mira hoy mismo cuando grabamos el programa nos enteramos que en la mañana estuvo el presidente en la frontera así es o sea en medio de una situación va y apoya a los que nos están ahí vamos a decir y al pueblo le gusta eso y al pueblo le gusta eso porque el pueblo quería ver que se agarra el pueblo por lo cual no es la frontera que está resuelto obviamente no está resuelto hay que hacer muchísimas cosas pero la sociedad está viendo que por lo menos están encaminando cosas y va a presionar porque esas tropas se mantengan ahí que eso sale costosísimo mucho dinero eso sale costoso muy costoso sin embargo el trasiego de indocumentado no y paralelo a eso se aseguró que el canal la vigía se repare o sea la frontera no es simplemente que la bloquee y ya está hablando de flexibilizar en la medida de lo posible el tema del comercio que hay que buscarle la vuelta porque son humanos o sea que se ve a un presidente activo como tiene que ser políticamente en lo de él como tiene que ser porque imagínate él se va a reelegir y todo eso ha aumentado alguien me habló que él ha aumentado como un 5% la popularidad a Dolores tú que tienes mucho acceso a esas informaciones eso es cierto bueno pero que lo estamos diciendo sale de un proceso airoso donde unifica su partido y encima de eso se mantiene la economía estable porque ahí que vamos por ejemplo en términos macroeconómicos está estable el país hay una inflación que es generalizada que afecta a la microeconomía pero se están haciendo los esfuerzos que se podía tal vez hacer más bueno pero se está haciendo y encima de eso entonces uno de los temas que aunque no aparecen en las encuestas a la persona le preocupa que es la inmigración indocumentada por mucho tiempo entonces si él le está poniendo carácter a eso obviamente que eso va a reeditar en términos políticos favorables y algunos puntos va a sumar de manera que yo veo muy difícil para la alianza opositora a menos que Luis no comete error y Luis no anda cometiendo error en términos políticos electorales veo muy difícil obviamente faltan 7 meses para las elecciones presidenciales pero de 4 años 7 meses es poco probable que haga algo mal al contrario él aprendió a gobernar más bueno yo creo bueno sí porque el presidente Luis Abinader o sea Luis Abinader como presidente a mí me sorprendió siempre yo estoy haciendo un análisis yo no soy luisista yo ni lo conozco ni hago política no porque esto no es político partidista estamos haciendo un análisis sistémico partiendo las herramientas de análisis en ese sentido al día de hoy sábado 7 de octubre del año 2023 a la 10 y algo de la mañana yo no veo obstáculos para que Luis Abinader se vaya en primera vuelta en mayo el 19 de mayo del año 2024 por lo menos hasta hoy mientras se mantengan esa televariable así es nos vemos el próximo sábado gracias por acompañarnos un saludo un saludo